¿Cuál es el periodo de la Unión Soviética? Hace pocos años empezaron a proliferar libros, publicaciones, videos, documentales que nos hablan de una arquitectura de vanguardia muchas veces que nos parece exótica en países de Europa Central, en Moscú, en Europa del Este, de arquitectura de los años 60 que tiene que ver con toda una estética de la llegada al espacio de los soviéticos. Interesante de ver y que se está empezando a difundir. Pero lo cierto es que el racionalismo socialista que surge a partir de los 60, recordemos, hagamos un breve repaso, que la revolución rusa fue apoyada por las vanguardias. ¿No? El constructivismo ruso, recordémoslo, que se parece tanto al... ¿La única y la primera vez cuando el arte... Claro, como pasó después en una ideología de distintos signos cuando los futuristas apoyaron a Mussolini. ¿Se parece al futurismo o cuánto se parece al constructivismo? ¿No es cierto? Pero todo esto fue purgado y suprimido y reemplazado por esta arquitectura historicista o neoclásica de carácter colosal. Entonces, cuando se empieza a descongelar este tipo de sistema político y estético, surge el racionalismo socialista, especialmente vivienda social. Por supuesto que la principal tipología van a ser los monoblogs. Hay una ópera del principal compositor de esta época, Dmitry Shostakovich, que nos muestra la alegría de la clase trabajadora cuando recibe el departamento. Y en nuestro medio lo menciono. ¿Qué tiene que ver con el patrimonio público de nuestro país? Porque hubo un eco lejano o no tan lejano con algunos sistemas cooperativos que se implementaron en nuestro país en forma muy eficiente, como por ejemplo la cooperativa El Hogar Obrero, que empezaron a generar construcciones seriadas también para la vivienda de la clase media o de la clase trabajadora o media-baja. El edificio icónico es el edificio que está en Caballito, en la avenida Rivadavia y Ángel Jiménez. Ángel Jiménez fue un líder socialista, o Riglos vendría a ser. No lo ubican, una cuadra de Acoite y Rivadavia. Bueno, tienen que ir a ver. En este edificio vivieron jefes de Estado en pequeños apartamentos de dos o tres ambientes. Y líderes socialistas. ¿Pero qué líderes socialistas? Estamos hablando de Alicia Muró de Justo, que vivió en este edificio. Estamos hablando de, incluso, algún que otro político radical, ministro, jefe del primer gobierno radical, también vivieron en estos modestos departamentos. Tienen una característica muy interesante, que el pasillo, que conecta a todos los departamentos, que uno está acostumbrado a los pasillos oscuros, donde cada uno se mete en su cubículo, dan al aire libre, dan al oeste, de manera tal que es un espacio de sociabilidad. Hoy, visto con mucho descontento por los desconsorcistas que cada uno quiere hacer su vida privada, pero fueron planeados para que haya una vida comunitaria. Hoy cae antipático porque cada uno se quiere meter en su cubículo y listo. Entonces, lo que antes se veía como una virtud, fíjense que curioso, ahí se ve como un defecto del edificio. Pero los invito a que ahora hay mucha seguridad, porque en este edificio estuvo muy decaído durante mucho tiempo, había incluso un ambiente prostibulario, pero hay un gran esfuerzo por restaurarlo y recuperarlo. Justamente, en este edificio anexo, había un gran comedor, que yo lo llegué a disfrutar, un comedor popular de la cooperativa del Hogar Obrero, y para muchos se nos llenan los ojos de lágrimas el evocar la cooperativa del Hogar Obrero, que después, bueno, cayó en desgracia. Acá había un comedor muy económico, ahora hay un shopping común y corriente, olvidable. Pero es interesante que ustedes conozcan esta arquitectura. En el Gran Buenos Aires empezaron a desarrollarse construcciones de gran calidad, por la cooperativa del Hogar Obrero, y también hubo distintas fases del gobierno peronista, que se va a hacer eco en forma tardía de los proyectos del socialismo, ¿no es cierto? Entonces vamos a tener también planes de vivienda, el barrio Simón Bolívar en Parque Chacabuco, donde ustedes habrán visto en los medios que se quemaron seis autos, ¿vieron? Bueno, ahí fue en un complejo edilicio de 1950, de la época de Perón, de gran calidad, que está este modelo del monobloc, ¿no? Que estaba pensado para la clase obrera, pero fíjense la decadencia de nuestro país, que aquí vive la clase media. La clase media está con cierto nivel acomodado de sobrevivencia, pero estaba pensado para la clase obrera, ¿no? Bueno, en fin, podríamos hablar mucho, pero yo quería hacer esta evocación porque es un eco del racionalismo socialista, de la intención de vivienda social, de vivienda popular. Es cierto que en la Argentina hubo proyectos muy tempranos, que las nuevas generaciones desconocen porque quedaron opacados por el discurso peronista, pero es cierto que en los años 20, ya en la época del presidente Alvear, incluso en la llamada década de IFAME, ¿no? Hubo planes de los socialistas muy adelantados, hubo una comisión de viviendas baratas, que desarrollaron una serie de barrios que ustedes van a ver en distintos lugares de Buenos Aires. Entonces, las viviendas sociales no son de la época, las primeras, no son de la época de Perón. Bueno, ya en los años 20 y 30 hubo un esfuerzo. Ciertamente que fueron esfuerzos limitados, pero los hubo y están los barrios para que los visiten, ¿no? Hay barrios para que los visiten. Después en los 50 el peronismo los llevó a otra escala, es cierto. Y al principio hubo viviendas de gran calidad, como lo estoy mostrando acá, el barrio Simón Bolívar, que sigue esa tendencia lecobuseriana de hacer un edificio sobre pilotes para que no sean barreras arquitectónicas. Parque Chacabuco, y después va a ir decayendo la calidad, hasta ver edificios, complejos edilicios realmente patéticos, ¿no? Pero la cuestión empezó muy bien. Fíjense en forma tardía en el gobierno de Honganía, ¿no es cierto? El complejo más espectacular que tuvo la Argentina, que es el barrio General Manuel Sabio. ¿Cómo es que le dicen? Lugán 1 y 2, una verdadera ciudad. Yo tengo folletos de cuando se abrió este barrio. El Lugán 1 y 2, que eran edificios aireados, iluminados, con la contemplación del espacio verde, avenidas, medios de transporte que llegaban. Después, bueno, en Argentina ustedes saben cómo fue decayendo, ¿no? Entonces se transformaron también algunas zonas muy peligrosas, pero las buenas intenciones de este tipo de vivienda existieron y fueron un eco de lo que se estaba haciendo en Europa, en Europa del Este, y luego también en Europa Occidental, porque en los alrededores de Londres empezaron a proliferar viviendas sociales. En Manhattan también, en Nueva York también, ¿no es cierto? Son inquietudes propias de la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Bueno, interesante de apreciar, ¿no? Porque también forma parte del patrimonio público. Yo estoy convencido que son... Tenemos que tenerlo en cuenta, porque forma parte de nuestro patrimonio. No solo es el edificio, el palacio de la generación del 80. También este tipo de arquitectura es el emergente del espíritu de una época. Y por eso lo tenemos que estudiar y valorar y restaurar y cuidar y apreciar, ¿no? Que a veces no se lo hace. Verdaderas ciudades, ¿no? Verdaderas ciudades. Bueno, con esto cerramos el tema porque tenemos otros para decir. Gracias. Gracias. Gracias.